Con toda una vida dedicada al servicio de la comunidad, Miguel Montes celebra la pasión, valor y fortaleza que lo han impulsado a ser un héroe de la ciudad y con 33 años de trayectoria festeja el Día del Bombero. Soy bombero desde el 87, pues bueno, comencé yo a ser bombero que me vino, me gustó entrar a bomberos, cuando vine una vez aquí me dieron la oportunidad de entrar a bomberos. Pues para ayudar a la gente, todo lo que necesitaba la gente también, y yo miraba qué es lo que pasaba y me gustó estar aquí, para darles la ayuda a la persona que se necesite y lo que ellos quieran. Yo bueno, entré aquí tiene 18 años. ¿Ha sido toda una vida? Toda mi vida aquí. Pues me siento bien y hasta ahorita sigo ayudando a las personas y salí adelante, todas las que se necesite ayudarle, hasta que se pueda, voy a ayudar a las personas. A la vez sí, porque yo cuando yo entré a bomberos, es como todos me enseñé y me enseñaron aquí, ser bombero, porque no nadie va a entrar aquí, es difícil, es difícil entrar. Y que le guste a ese bombero y que saque el trabajo adelante. Porque mientras no lo saques adelante, uno no va a salir de aquí, viene siendo el... Saca el trabajo adelante, que se mire bien. Hay de todo aquí, aquí miras de todo, como desde encendios, como son choques, a la vez quieres que ir a sacar personas al río y apoyar a todas las personas, los comandantes de aquí. No, porque qué bueno que sea día al bombero y todo que la pasan los días y a seguir adelante.